sobre la cabina de guardo calle estamos viendo un traquito clásico esta noche señores miren guardo calle quiere hacer su diligencia pero hay que aconsejar a estos muchachos que porque creen que es porque ellos manejan páginas grandes ellos creen que van a ser figuras igual que la página guardo calle yo sé que no está mandando a preguntar para que pregunten por ti a esos a la gana que tú tienes y así la gente pregunta por ti de que para uno mencionarte que tú crees que te vas a pagar con eso oye guardo calle tú puedes coger la página del movimiento paralelo la página del movimiento paralelo tú la puedes coger hacer lo que tú quieras y hacer una figura de que de que de generar view de que la gente te comenta ese es un trabajo mijo ese es un trabajo yo te quilla con ustedes porque ustedes solo quieren ganar todo ahora tú vienes de que con un tv show ahora no estamos volviendo locos el señor la droga tiene la gente vuelta loca señor y como ese muchacho de que ahora de que va a ser de que controversia vamos a escuchar a guardo calle el alcaldía está llena de gente loca que no piensan que no generan hermano tú no estás muy bien con con roche atrás de roche ya ya no te vemos en los paris ya lo que tú estás haciendo de que contenido y creando contenido porque ustedes creen que hacer un hombre una figura de que eso de la noche a la mañana no guardo calle eso es con esfuerzo eso es al paso eso es un proceso hermano tú puedes tener mil páginas del movimiento paralelo y tú no vas para ningún lado porque es que todo eso no tú puedes hablar de todo el que tenga pegada y tú no tienes close over de tu ser comunicador de que tú eres de que el que me habla mierda vamos a escuchar a guardo calle ahora de que de que de que de que de que en todas las páginas de que de que guardo calle es tv show sinvergüenza coño drogadita porque eso son lo que ustedes son esos son lo que son ustedes señores por eso están medio locos que quieren hacer todo lo que otro hace di que una cabina di que una cabina guardo calle di que ya di que guardo calle di que que se va a pegar di que haciendo un tv show di que porque tiene una página dicen di que el movimiento paralelo sinvergüenza bueno una pela coño en cuero coño guardo calle y Gracias.